Si pudieras grabar con una caja de leche, te dejaríamos participar. Solo necesitas una historia que quepa en un minuto. Y grábalo con lo que sea que encontres. Ingresa a redcultura.com y averigua cómo participar. En el concurso donde lo que importa es tu idea. Filminuto, el primer concurso de cortometrajes de un minuto.